Como decía Nicolás, venimos de una enorme campaña del Frente de Izquierda Unidad en todo el país y desde ya saludamos a las compañeras y compañeros que desde Jujuy hasta Tierra del Fuego y desde Mendoza hasta la Ciudad de Buenos Aires han defendido con uñas y dientes y con militancia los votos del Frente de Izquierda Unidad. Esta campaña militante que crece incluso día a día, hoy mismo se iban sumando nuevos fiscales ha contrastado enormemente con la actitud que estuvo al frente de todos después de su triunfo en las PASO. Contrastó incluso con el macrismo que salió a hacer campaña ganando las calles y movilizando a su militancia para un programa derechista y de defensa de los banqueros y de los ataques a los trabajadores. Y mientras el macrismo salió a la calle, el Frente de todos salió a darle más garantías a los acreedores, más garantías al FMI. Empezó a hablar de la reestructuración a la uruguaya y a dar señales de cuál va a ser el plan que va a llevar adelante. Y por eso, compañeras y compañeros, el dato de esta elección es cómo se le acercó el macrismo al frente de todos. Y la pérdida relativa de votos del propio peronismo, que en lugar de salir a plantear algún programa de enfrentamiento al macrismo, se derechizó profundamente y esto vale porque esta misma noche el Banco Central está discutiendo qué nuevas medidas toman, no para proteger los salarios de los trabajadores, no para proteger a los jubilados y a los desocupados, sino para proteger a los banqueros, para proteger a los especuladores y para proteger a las patronales. Y por eso, parte de la votación del Frente de Izquierda finalmente se ha ido a tratar de garantizar ese triunfo al frente de todos contra el macrismo. Y efectivamente, vemos cómo los compañeros han defendido con el corte de boleta en la categoría de diputados, efectivamente, este programa y esta batalla que hemos dado. El Frente de Izquierda ha hecho una batalla y una campaña enorme colocando el eje de los problemas políticos que ayer mismo, que hoy, que mañana, se van a colocar como grandes problemas para los trabajadores. Y por eso, no sólo vamos a estar en la primera fila, como hemos estado en las luchas que estamos defendiendo, acompañando mañana a los compañeros de Kimberly Clark, que hoy han cumplido un mes de la ocupación, defendiendo sus puestos de trabajo, no acompañando el próximo jueves al pueblo obrero que vuelva a ganar la calle junto a los desocupados, sino reclamando la necesidad de defender el salario, los puestos de trabajo, las jubilaciones con un plan de lucha integral. Porque está claro que acá, ese desayuno que le acaba de proponer Macri a Alberto Fernández, va a ser para seguir conspirando en cómo aplican, con ahora la excusa del resultado electoral, aún más ataques a los trabajadores. Por eso, compañeras y compañeros, el rol del Frente de Izquierda Unidad, y en nuestro caso, desde el Partido Obrero, va a estar, como viene siendo, en la primera fila de la lucha para organizar una salida al servicio de los trabajadores y para que la crisis la paguen los capitalistas. Y como nos hemos visto con traidad en el espejo de Ecuador y de Chile, vamos a seguir haciendo honor a eso que planteamos en jueves cuando cerramos la campaña en la puerta del consulado chileno, y junto a Gabriel Solano viajamos en 48 horas a Chile para llevar en forma directa nuestro apoyo a los compañeros, a los trabajadores y a la juventud. Y en ese sentido también, seguiremos dando esta batalla con cada una de las planillas y con cada uno de los votos para consagrar a las compañeras y compañeros, Miriam Brecht, Marinetto Pitrola, como diputados, qué es lo que corresponde a esta enorme campaña que hemos desenvuelto. Adelante, compañeras y compañeros, el Frente de Izquierda Unidad ha demostrado que ha colocado en el centro de la escena política los temas que interesan y que importan a los trabajadores, a las mujeres y a la juventud. ¡Viva el Frente de Izquierda!